Esta es una Kombi Volkswagen del año 1985 con motor de 1600 centímetros cúbicos al que se le ha colocado el sistema de HHO y como vemos aquí la producción de hidrógeno es bastante interesante Aquí viene el vehículo con el sistema de HHO instalado y como vemos hasta el sonido del vehículo ha variado, ha cambiado, es un sonido más fino, es un sonido menos potente de lo que suele tener el sistema del motor de cualquier Volkswagen, escarabajo o en este caso del modelo Kombi, aquí podemos ver como es que está funcionando el sistema de HHO en el vehículo con una producción interesante de hidrógeno que está siendo inyectado directamente al carburador del vehículo Y aquí tenemos al feliz propietario de la unidad completamente satisfecho de la instalación del sistema HHO en el vehículo Señor Saigua, ¿qué le parece el sistema que ha sido instalado en el vehículo? ¿Está usted satisfecho con él? Sí, la potencia, le da más potencia, estoy notando que también el combustible está borrando ¿Está usted entonces satisfecho con el sistema? Sí, normalmente estoy lleno Perfecto señor Saigua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!